Buenas a las ciudadanas, pero en medio interrumpimos el grupo de programación para darle un boletín especial Fiesta, esta noche hay fiestes Fiesta, esta noche hay fiestes Fiesta, esta noche hay fiestes Fiesta hay fiestes Fiesta hay fiestes Fiesta, esta noche hay fiestes Fiesta, esta noche hay fiestes Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta, fiesta Si buscan gaciones, fiendas, nuestras tragas, traen cridas Hechas pa' mentes de mentes que en ver sus penas salidas Alternativa a la mecánica, rumiante de sardinas Fiesta, que se acaba de ser, siempre me siento dejando proyectos de que la letra Del entendimiento que libremente yo te puedo ofrecer Daipende razonamientos de siglos granos que necesitas hacer Tienes ser asustado, si solo volver a pensar como ayer No es precisamente el estilo de vida que aspira a tener este Ray-Ban Pero no me importa, cambio la palabra Vida, volando ahí, vino mi forma masabra Buena vida, bruja, víndica, rumpida, no batallas ¿Quieres probar magallas? ¿Por qué intentas competir si tú en el nick? Si tienes menos talento y más positivo, entiende a Kink Lo siento, no he pretisto el rifatín, murió a Kink Apertrado a seguir como un borracho, ponerte hasta algún coquín Pregunto si, que nadie me responde, esta curiosidad es grande Mejas mal alimento, mi apetito más expande ¿Cómo hacerle? ¿Eres un genio? ¿Alguna clase de mambo? Solo agarro el micrófono y me gusta lo que hago Dicen que he perdido la razón, que he vago sin oficio y profesión Que no tengo ninguna aspiración No sabe nada de mi, no sabe nada de mi, no sabe nada de mi, no sabe nada No sabe nada de mi, no sabe nada de mi, no sabe nada de mi, no sabe nada No sabe nada de mi, no sabe nada de mi, no sabe nada de mi, no sabe nada de mi No sabe nada, no pongas tu codificante Nadie ha logrado anclarme, te quiero más Prefiero estar ardiendo, articulando malabares, aterrizando en lugares Papiando con bebé 89, growl, droga Con gripe mutante, se estornudar o flabber Cuando te ha resultado sin ningún procedimiento Todos dicen que copias, es mágico acontecimiento ¿Cómo hacer para explicar sin en verdad razonamientos? Pero un simple ser humano no inventa experimento Si quieren, pues descuento, en él, en el descuento No lo hago, ni a los dudos, que con mi verbo va viento ¿Cómo explicas que tocando la cocina funcionará? Está de nuevo, la energía interrumpida de la música en mis dedos Lentos a mi pelo, ¿a poco no rapeo? Y loco, ni hablar, nunca me peino, pero pues Einstein tampoco Esa frase fue de un cypher, ahora anotas la importancia De darle vuelta al coco hasta pensar con elegancia Tardes de vacancia, aportaron idiosincracia Del MC siempre simpático, con sarcástica gracia Ya no está en la bolsa de los banditas de puma Si ya no está cansado, pida sin tu culo y coma Ni no me describas, la detrás que ya en tu sopa Me abuelvo 80 años, fue más calle que tu tropa, cabrón Dicen que he perdido la razón Que vago sin oficio y profesión Que no tengo ninguna aspiración No saben nada de mí, no saben nada de mí No saben nada de mí, no saben nada